Llegamos en un momento en el que no le podíamos fallar a México. Los milenials somos el 40.2% de toda la población en México. Somos nosotros quienes vamos a decidir el rumbo de nuestro país. La presencia de los jóvenes van a estar en espacios de representación política. Aquí no venimos a reemplazarles, no se trata de que salgan ellos para que entremos nosotros, se trata de cambiar la política, de cambiar el sistema. A nosotros nos toca ahora como una nueva generación de políticos. El actuar con honestidad va a empezar a surgir esa reconciliación de la ciudadanía con el servicio público. Yo entré a la política gracias al estudio. Todos los jóvenes tenemos que empezar con nuestras comunidades e ir avanzando para después poder ir ahora sí a corregir el país. Construir un mundo donde quepan muchos mundos, donde quepa lo que a mí me gusta como joven. Simplemente no hay que dejar de hacer lo único que funciona en política, que es escuchar y conectar con personas reales.